Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bombones, pues ya estamos aquí una semana más en el canal Bombon Rage y pues nada, hace muy poquitos días que nos vimos con el vídeo sorpresa de la Raki, tiquete, es este, tiquete Me ahogó Y nada, que si no lo habéis visto os dejo el link directo en la cajita de descripción era respondiendo dudas que teníais sobre mí y me confieso de temas que normalmente nunca hablo soy una persona que os enseño mucho mi día a día, pero de una forma muy externa y pues me abrí un poco con cosas, vivencias y cosas mías de mi adolescencia, mi familia y todo así que yo os recomiendo que lo veáis, porque además teníamos un reto que si llegamos a 20.000 likes nos confesamos toda la familia a vuestras preguntas Ona, Jan, Rubiales y yo así que, bueno, si tenéis ganas de ver confesiones que sobre todo serán de Jan y Ona pues ya sabéis, ¿vale? os dejo el link directo y pues nada, como siempre me gusta daros mil millones de gracias por todo el amor, el cañón que me dais, me siento una persona súper afortunada de teneros y muy feliz y pues nada, que si os gusta el contenido de este canal solo tenéis que suscribiros al canal Bombon Rage estoy súper activa en mis redes sociales, en TikTok e Instagram y pues nada, que os dejo ya con el diario de una semana con la Raki he estado comiendo sándwich todos los días un estrés de semana brutal así que nada, a disfrutarlos todos juntos y que nada, que empezamos en 3, 2, 1 ¡Bienvenidos al canal Bombon Rage! Salones y la Raki empezó con unos estiramientos, bueno, algo raro pero la verdad es que me funcionan bastante bien me tocaba hacer algo con esta cariña, así que hidratación con esta mascarilla que estaba congelada parecía un monstruo pero funciona muy bien y yo pensando, ¿y qué coño me pongo hoy? que estamos a lunes así que, primero de todo la camita ¡Oh, qué bien! me saqué esto, tocaba quitar el mostacho ¡Venga! ¡1, 2, dolor máximo! y mi sesión de beauty, claro que sí me lavé los dientesitos, le lavo a presión cierra la boca, coño, Raki y pues nada, después el glu glu que me deja un aliento súper fresco pero pica un montón y mirar, 1, 2, 3 ¡Buah! ¡Qué mona la Raki! ¡Oh, me encanta! no puede faltar mi sombrerito y mi agüita Starbucks y nada, me fui yo cantando con esta cara de felicidad un día espléndido y comiendo patatas es que siempre estoy comiendo, por Dios un poco más de tranquilidad, Raquel cómetelas una por una no te pongas todas estas en la boca me pasé por un correo es que había mucha cola para coger un paquete al cabo de tres días lo tenía en mis manos ¡Ole, ole! y pues nada, me fui a casita y me maquillé me puse así de divina ¿sabéis por qué? porque tocaba hacer TikToks claro que sí siempre diva nunca en diva yo me arreglo para hacer TikToks así que ya los habéis visto durante esta semana y bajé abajo tenía hambre Ricardo, te echo de menos bombón y pues nada un hielecito frutera congeladita un poco de lechira lechira condensadita y bate que bate yo seguía con los TikToks claro que sí con una taza molona me lo puse ¡Oh, qué rico que está! por Dios y pues nada tenemos que seguir trabajando bombones porque tenemos que ser buenos trabajadores así que yo con mi batido aquí estábamos trabajando enviando audios llamando a los clientes tenía que cargar el móvil porque ya me han dejado sin batería ¡Uy, qué aplicada la Raki! pareces una chica buena y todo al final ya tenía la cabeza que no me la sentía parecía que estuviera loca de remate así que nada subí para arriba me puse cómoda Ona vino que hacía una semana que no la veía ya me robó mis zapatillas siempre hace lo mismo y estuvimos aquí de cháchara con el rubial en la unita y yo porque hacía una semana que no nos veíamos y nos pusimos al día y después pues nada yo así de cómoda dijimos Kari vamos al súper que tenemos que cargar para toda la semana que vienen dos monstruositos y comen madre mía así que lo ordenamos todo y después tenemos que empezar con la cena mirar qué profesional la Raki ahí con los pimientitos verdes y también el rojo qué arte que tiene Kari corté también la cebollita uno, dos, tres y apareció no hay pupi que se venía a correr con nuestros amigos tardones pobre mi amiga se ha hecho daño pero bueno se lo pasaron genial y yo seguí ahí con la carnesita mira el pollo ahí bien fritico ole, ole, ole lo puso todo en el bol y mirar qué pedazo cena ha preparado la Raki tortitas ole, ole soy una experta enrollando las tortitas lo que pasa que me pasé con los cundimentos pero me quedó buenísimo y aquí estamos con Ona hablando y esperando que baje en algún momento ya es que es un tardón siempre está con la play pero bueno aquí estoy haciendo un 2x1 meando y desmaquillándome a la vez y también lavándome la cariña y son las 11 y 10 así que buenas noches bombones buenas noches rubiales buenas noches cariz estamos a martes me he despertado 9 minutos más tarde pero no podía con mi arma hago cosas raras por la mañana mando audios a los clientes a las 7 que deben pensar que estoy loca sigo haciendo cosas raras y nada aquí trabajando y sincronizando todo el trabajo que ha hecho la Raki para que se quede todo bien guardado y manos a la obra que nos tenemos que comer el día ole, ole, ole levanté las persianas el día es estupendo hice la cama ya sabéis que soy una maniática no me puedo aguantar con la cama mal hecha y me puse así de fresquita me duché me toca mi sesión beauty con el serum, el contorno y mi crema hidratante me encanta hice unas cosas raras así como si tuviera mofletes para ya Raki tocaba hacer un poco de chapa y pintura siempre con mis cejas pobladas claro que sí que mona está quedando la Raki y así que así de divina me puse la mascarilla me cogí la bolsa de padel porque después de trabajar y al mediodía tengo partido así que vámonos yo con el coche hablando con clientes me fui a la primera visita que día más bonito que hace hoy por dios tenía un calor que me moría el mediodía estuve trabajando un poco en el coche y haciendo pedidos y después nada eran las dos y media tenía un partido corre que llegas tarde vámonos vámonos la verdad es que fue os tengo que decir que es súper bien la Raki jugó como una artista como si fuera una profesional en la liga número uno llegué súper cansada y tienes que correr un paquete esto que es what the fuck pero bueno tú no tienes tiempo así que corre duchate volvete a cambiar porque tienes otra visita madre mía que locura tenía que comer algo rápido así que unos macarrones precocinados la verdad estaban buenos pero me lo comí en 10 minutos me sentaron un poco mal y me voy otra vez que después por la noche tengo clase de pádel hice la visita y aquí vuelvo a estar yo que hoy me toca clase con mi compi y mi amiga no podía más me cambié otra vez hola Marc hola Cris la verdad es que aprendo un montón con este profe es súper cañero se enrolla un poco a veces pero la verdad que mejora un montón me lo pasé muy bien me ayuda mucho a descargar todo el estrés que llevo encima hola que hartelarra aquí claro que sí dale fuerte venga y pues nada llegué a casa que no era persona por dios quiero ponerme el pijama ya no aguanto más quiero mi mantita chuchable así que me la puse y que tenemos que hacer trabajar pero todo es mucho mejor con mi pupi y una copita de vino así que seguí trabajando ole ole que aplica que el arracicari por dios ole muy bien no quería cocinar así que cogimos japo que está riquísimo y os dejo aquí aún haciendo el burro con pupi buenos días estamos a miércoles y yo no puedo más con mi alma que chuchable que es esta mantita me tomé mis dos vitaminas que son como gominolas para que me crezca el cabello y osano brillante están buenísimas y pues nada he puesto acá sesión de mascarilla me encanta esta mascarilla es así rosita muy fresquita y la verdad es que me lo arranca todo hasta casi me arranca la piel pero me deja la cara como el culito de un bebé y pues nada aquí trabajando contestando whatsapp si tenemos que cambiar el calendario porque estamos a febrero así que el to do se tiene que mejorar con el corazoncito claro que sí del día de san valentín y mirad me encanta como me ha quedado y así fresquita después de la ducha que haces cari que haces pues nada bailando yo pensando que me voy a poner este jersey que es mi favorito y tenemos que secarnos el cabello para no resfriarnos un poco de chapa y pintura y me hice un super café latte riquísimo y nos vamos de visitas ole ole me fui a la primera visita y después mirad que carretera y que paisaje con la montaña nevada de fondo y aquí otro cliente mirad que buenos que son los clientes con René Furteret y pues nada no quería cocinar más así que me cogí un take away de McDonald's y llegué y habían unos paquetes los desintoxiqué todos claro que sí y mirad este lash me encanta no me da tiempo hacerme un bañito me lo haría ahora mismo pero no puedo y lo dejé así todo y pues nada empecé con la hamburguesa es una crispy american de esta que rica está que me han salido ganas esto que es me la comí como si no hubiera un mañana con un poco de cervecita claro que sí para coger buena energía estaba riquísima para allá cari que te va a poner como un tonel hola Oni ella está de exámenes pobrecita y me dijo que es todo eso así que estuvimos hablando un poco de las cosas beauty todo lo que me ha llegado de life de Maybelline de L'Oreal me encanta y tenemos que hacer algo con las canas así que estoy en la peluquería que sé si la raque aquí con el tinte con la máquina pero la verdad es que se me hace un poco pesado pero me cuidan súper bien y me encanta el resultado me sentía una putra inalcanzable modelo de Victoria's Secret me encanta ole ole querida ser sexy pero la verdad es que soy un topo de andante así que nada para de hacer el burro ponte la mantita chuchable y pues nada vamos a desmaquillarnos claro que sí porque es muy importante desmaquillarse bombones la verdad es que que fea está raqui me acabé de desmaquillar y hoy toca fútbol en casa así que hemos pedido comida china porque hoy la raqui está muy cansada la verdad es que me encanta la comida china estoy súper feliz mira artre delicias un rellito primavera con un poco de salsa y aquí mirando el partido de fútbol que la verdad a mí no me gusta me da igual quien gane a Ona tampoco le gusta así que ya se fue a su habitación buenos días estamos a jueves he llegado el horno he cogido el pan voy a empezar a hacer la comida el zumito para toda la familia y pues nada después me voy a hacer pues una mascarilla para los labios para que estén bien sexys hice la camita claro que sí y hoy la cari se va a poner mujer de negro me encanta esta chaqueta que mona se ha puesto la raqui hoy me encanta tu estilo cari así que primero de todo sacamos a los perritos y después corre corre hoy me toca en mataro ir a las visitas y la verdad es que al mediodía tenía mucha hambre me cogí en el parking un bikini oh que rico que está estaba muy aceitoso así que me cogí un montón de papel para que los labios me queden sexys y nada me llamó un cliente pero aquí en el parking no hay cobertura es que eres muy poco lista raqui así que por favor cógete las cosas y salíamos del parking porque tengo que llamar a muchos clientes cuando llegué me había llegado una carta internacional la verdad es que me sentí muy importante pero no entendía nada quien me envía algo fuera de España oh que importante la raqui por dios no entendí nada así que nada dejé la carta y dije bueno en otro momento estuve trabajando toda la tarde y cuando llegué mis perritos me saludaron que monos tenía mucha sed lo primero que hice es beber un vasito de agua comerme a besos a Pupi ay es que te adoro te como la cara esa ay Pupi es que ya lo tengo harto pobrecito mío y aquí estoy yo trabajando que es que mi cabeza ya no da más de sí bombones necesito un assistant que me ayude a hacer todo el trabajo no puedo además había quedado con mi madre a las 8 para irle a decir hola mami así que me fui para allá estaba muy cansada me da mucha pereza decir el subnormal en el ascensor y mira aquí está mi mami parece la señora Dogfight estuvimos un rato hablando y cuando llegué a casa también llegaba el Rubiales que Pupi me dijo mira que mono soy lo rasqué un poquito mientras no ha pues la mía todo el sudor del Rubiales y pues nada Caris aquí está la Raki haciendo la cenita que hoy toca un poco de sopa un poco de pescadito y os tengo que decir que el problema que tengo yo siempre que cuando cocino como y pues nada ahora me tocaba comerme una bolsa entera de Doritos es que eres una gorda del comer Cari para ya que no vas a cenar y mirar aquí el Rubiales trabajando y la sopita haciendo chup chup y esperando a que viniera Ona Ona por favor puedes bajar gracias Ona aquí cada uno estaba con su tema que si el niño con el seguro la niña con el tacatá al final acabamos todos mirando la isla de las tentaciones que el problema es que cuando se mira eso no se puede hablar en esta casa porque Ona me lo tiene prohibido mira que concentrada está y comentando la jugada con su hermano estamos a viernes bombones fin de semana ya casi así que chute de cafeína nos vamos a dar una duchita y siempre me pongo este serum para las puntas del cabello me encanta como me queda de brillo y mira que bien que huele bombones oler oler y pues nada toca secar el cabello porque la raki ya sabéis que siempre se lo seca para no constiparse y vamos a poner un poco de base un poco de tapa imperfecciones no puede faltar peinar estas cejas pobladas de la raki un poco de rimer como me gusta y pues nada yo feliz con mi musiquita en mi reggaetón cantando hasta que vi no puede ser otro peaje que siempre estoy pagando por dios hay muchos peajes aquí pero venga vamos 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 así que pues nada estuve de visitas y uy bombones callarse que me ha llamado la jefa si jefa dime que pasa cuando llama la jefa tenemos que estar todos muy concentrados a mi mi jefa me cae super bien pero la jefa es la jefa así que escuché muy bien lo que me decía me lo anoté todo para que no se me pase nada de largo y pues nada me paré en una gasolinera os tengo que decir porque me seguía muriendo de hambre esta semana estoy comiendo fatal bombones pero es que no tengo tiempo me miré lo que tenía que saber de la siguiente visita y vámonos coge el volante y vamos allá eso sí me cogí unas cosas en la compra y cuando llegué a casa al mediodía dije ¿en serio que tengo que quitar yo el lavaplato? si no lo quito yo no lo quita nadie y me cogí esta olla ¡ah! empecé a cortar a cortar toda la cebollina y todas las verduritas y voy a hacer un poco de caldo este de la tita raki al final después mientras hacía chuchu la cazuela yo me fui a otra visita por la tarde que me da mucha pereza pero bueno tenemos que hacerla bombones y cuando lleguen soy persona pero ¿sabéis qué? tengo partido de pádel ¡no! no quiero que pereza me da pero corre, corre que no llegas así que vamos a darlo todo ¡ay! mira que bonito mi club de noche con las luces a ver la verdad os tengo que decir que jugué fatal como el culo me sentí muy mal era súper patosa las fallaba todas al final dije me bajo de la vida ya no quiero jugar más ¡ay! que mal lo he hecho salí bastante cabreada conmigo misma porque no jugué nada bien así que llegué a casa lo bueno es que teníamos estreno del vídeo sorpresa que os he dado os recomiendo que lo vayáis a bien porque la verdad es que es muy chulo y vais a conocer una parte que no conocíais de la raki y pues nada cuando acabábamos el directo y el estreno pues aquí la raki con el caldito que llevaba todo el día haciendo chup chup lo dejó en la mesa ¡ay! que feliz mirar que pedazo de sopa esto es de profesional y aquí no baja ni Jan ni Ona así que bueno yo feliz aquí con la sopita al final Ona bajó y pues nada al final Mar ya estaba muy cansado se fue a dormir así que buenas noches bombones estamos a sábado y la raki volviendo a mirar su vídeo del viernes como me gusta verme en la pantalla grandes me siento como muy artista y pues nada cari levántate haz algo con tu vida que tienes que editar el vídeo del domingo ¡corre! así que nada me puse una mascarilla en el cabello para tenerlo hidratado siempre hidratado nunca he hidratado ya lo sabéis saqué a los perritos porque pobrecito tienen que hacer sus cosillas y pasear un poco que les toque el sol y pues nada aquí me volví a coger el ordenador un cafelito y editando estoy para que podáis ver el vídeo que estáis viendo ahora mismo Gustavo Bombones y aquí os dejo yo con mis productos de Lash que ahora sí que me voy a hacer un bañito espero que hayáis disfrutado del vídeo que tengáis una feliz semana os quiero os amo un montón si os gusta el contenido de este canal os podéis suscribir al canal Bombon Rage tengo mis redes sociales y os deseo lo mejor ¡Feliz semana!